y pueden ver los camellos están mudando creo las llamas el camellito y este otro si no sé cuál es pero ahí pueden verlo que en la televisión se ve pero aquí lo tienen en vivo y en directo cantidad de animales acá hay una llama están quiero ver que más están las avestruces también ahí la pueden apreciar más adelante aquí pueden ver las llamas los carquitos están las avestruces ahí las personas están dándoles de comer allá también pueden apreciar un venado atrás ahora le voy a dar pobrecitas tiene hambre tiene que está comiendo No lo están comiendo pobrecita que tiene hambre ya 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 no más no más no más no más en vivo y en directo de aquí puede apreciar lo puede tocar todo este es natural Tengo que darle un poquito también a las avestruces Tengo que darle un poquito a esta mía Cuidado, cuidado Ya hombre, ya, ya, bye bye, sigue Demasiada hambre, siente que me van a dejar sin nada para el resto de animales Ya, 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 ya Esta tiene demasiada hambre, no puedo con ella Si, aquí hay un montón de pequeños animalitos Vamos adelante Una cantidad Aquí tienen el lago donde comen Y todo Aquí pueden apreciarlo Aquí ganas de echar uno al carro me dan Pero como es prohibido, no puedo Así que no viendo más uno de estos para tenerlos de adorno en casa Aquí pueden ver Ya, 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 aquí Despacio, despacio, despacio Despacio Tengo hambriento, pobrecito A ver Ellos comen aquí Ahí se quedan Y regresemos otro día Pueden ver Que viene gente también de Pensilvania Ya está más retirado de acá Está como unas Dependiendo Cuatro horas Tres horas Por ahí Dependiendo que lado de Pensilvania vivan La gente viene a divertirse Porque Pues los zoológicos normales Están cerrados Entonces estos lugares Como es campo abierto Los Los tienen Los tienen Como se llama Para el público Está abierto Al aire libre Aquí pueden ver La cantidad de animalitos Que hay Que hay Allá En el monte Y todo Cantidad Esa es lo que quiero hacer Carnitas Hay botón Por todo esto Ya están Pueden apreciar Tienen que salir No quedarse en casa Hay que salir a divertirse Estos son campos abiertos Puede salir uno a Y todo